Solta, solta, solta Corre cabrón, ¿qué llegó? Tu matón, pero es tu hora Y te tiro sin perdón No me gustan tus bromas Las que tú llamas canción Esto no es por fama, es por el respeto No tengo nada contra el reggaetón Pero tú, brother, solo sabes hacer el ridículo Y se tiran de gastas de esos niggas on the block No saben lo que hablan, lo mío es revolución Yo tengo corazón y a la calle una adicción Lo mío no te miente, represento Jerigón No sabes lo que pasa cuando ya empezó la acción Creo en la vendetta, no perdono la atracción Dígame huevón, te asustas tú, no yo Somos los dangerosos contra todos Y se tiran de gastas de esos niggas on the block No saben lo que hablan, lo mío es revolución ¿Cómo diablos caerán? ¿Cómo diablos caerán? Enemigos se preguntan ¿Cómo diablos caerán? ¿Cómo diablos caerán? ¿Cómo diablos caerán? Enemigos se preguntan ¿Cómo diablos caerán? Yo voy tranquilo, siguiéndole al hilo yo tengo estilo Llego y lo aniquilo, yo voy tranquilo Siguiendo al hilo solo un respiro Llego y lo aniquilo, no mido exceso Yo se lo digo, es cuestión de peso Yo piso duro, este es el rap que vuela a los sesos 99, escupiendo la rima sin precio Ahora lo hacemos, con playback, verde con nexo Porque es cara y verga que hable con el jeez Pon atención, no me conoce No saben hablar, hablar, no se amenso Con la tortura encima Batir a los rezos, no quiero hacerme el malo Vamos a ganar el respeto Plan, plan, bajo la mirada cuando solo están Plan, plan, antes de salida Yo voy de regreso más Si cuando está con su pipo se tira del más bacán Llego el patán, un hijo de puta más de clan Las rimas van y vienen como tu club de fans Me vale verga, me tiro unas club con Sky Yo me relajo, mi brother con los que ahí siempre están Y los enemis dicen ¿Cómo diablos caerán? 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 Nunca nos coge durmiendo, siempre filosos en esto No hablas la boca mi perro, hablar de mi no es correcto Sientes mi rostro molesto, se te acaban los pretextos La taurus entre los dedos, una bala corta el viento Un vidum, un ingenio, en esto somos expertos Quieres llegar a mi nivel y no sabes como hacer Con mi gente no se juega, eso vas a aprender En la calle lo indebido yo se como mover No te metas en mi mundo pues te voy a joder Nos gusta la vida fácil, no nos gusta perder Hedy Gonzá los mejores, eso vas a entender Como diablos caerán, como como diablos caerán Enemigos se preguntan como diablos Como como diablos caerán, como como diablos caerán Enemigos se preguntan como diablos Yo voy tranquilo, siguiéndole al hilo yo tengo estilo Llego y lo aniquilo, yo voy tranquilo Siguiendo al hilo solo un respiro Llego y lo aniquilo Llego y lo aniquilo, yo voy tranquilo ¡Gracias!